...del proyecto de recuperación del yacimiento de San Esteban y su entorno, dirigida a la consejera de Cultura y Portavocía y formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, consejeros y consejeras de Gobierno regional. Mi pregunta es dirigida a la consejera de Cultura y Portavocía. En primer lugar, quería resaltar que desde el Grupo Popular en la Asamblea valoramos el buen hacer del trabajo coordinado entre el Gobierno regional y su consejería al frente con el Ayuntamiento de Murcia para la creación de un grupo de trabajo técnico que ha sido el encargado de redactar el pruebo de condiciones técnicas para la elaboración del plan director del conjunto de San Esteban. Un documento que entendemos necesario para emprender las actuaciones en materia de conservación de los restos arqueológicos y del conjunto inglesa, iglesia, convento y palacio, y donde se prioriza la musealización de las estructuras del barrio islámico de la Raval de la Resaca, así como la integración del palacio y la iglesia de San Esteban. Conjunto que, sin duda, se convertirá en un referente cultural importante de nuestra región. Dicho plan director, por lo que hemos visto publicado en prensa, es hoy una realidad y atiende tanto a la investigación como a la restauración y consideración del conjunto, así como a la puesta en valor y, lo más importante, también al desarrollo de un plan de gestión. Pero quisiéramos saber más y por ello le vamos a preguntar a la consejera de Cultura y Portavocía en qué situación se encuentra el proyecto de recuperación del yacimiento de San Esteban y su entorno. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz Valdera. Para contestar, tiene la palabra la consejera señora Arroyo. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Ruiz Valderas. El yacimiento de San Esteban es, sin duda, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de los últimos años en la región de Murcia. Ese arrabal árabe nos está aportando una nueva perspectiva histórica y permite, además, un estudio relevante sobre lo que fue aquella ciudad en la época de dominio musulmán. Mientras se esperaba una solución global, el yacimiento medieval de San Esteban permanece bajo unas protecciones de geotextil con un seguimiento periódico por parte de los técnicos de la Consejería de Cultura que asegura el buen estado de conservación de los restos. Como bien saben, una vez asegurada la conservación preventiva y conociendo la vital importancia de este yacimiento, la Administración no ha querido estar quieta. Recordemos que se planteó un concurso de ideas para la recuperación del yacimiento arqueológico organizado y financiado por el Gobierno regional, al que se presentaron equipos de talla internacional. Las propuestas ganadoras fueron entregadas al Ayuntamiento de Murcia para su posterior consideración. Y tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Cultura y Portavocía acordaron trabajar en una nueva propuesta más ambiciosa e integradora, acorde con los planteamientos más vanguardistas en materia de conservación patrimonial. Tras conversaciones con personas e instituciones de prestigio internacional, se amplió en marco temporal de la propuesta. También el espacio, porque ya no solamente recoge las actuaciones del propio yacimiento, sino de todo su entorno. Ya únicamente no estamos hablando de la recuperación de unos restos arqueológicos. Estamos hablando también de la lectura de las sucesivas fases de la historia de Murcia desde el siglo XII hasta nuestros días. Todas ellas representadas en ese espacio de San Esteban. Además, desde Presidencia de la Comunidad se puso a disposición del proyecto el propio conjunto del Palacio y la Iglesia de San Esteban para llegar a definir el planteamiento general que apuesta por la conservación y el disfrute de un enorme espacio urbano al que se le dota además de un atractivo espacio comercial y turístico. El Ayuntamiento de Murcia, como inicio de las actuaciones, creó un grupo de trabajo técnico para redactar el pliego de condiciones para elaborar el plan director del conjunto de San Esteban y fue una tarea en la que participamos en la Consejería de Cultura y también técnicos de todo tipo, arqueólogos, como saben, y profesionales de distintas disciplinas. El pliego fue difundido y licitado, habiéndose presentado varias propuestas que se están valorando estos días por parte de un jurado en el Ayuntamiento de Murcia. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento, para la máxima transparencia y participación ciudadana, ha invitado a tres observadores externos durante todo el proceso que dure el proyecto, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, la Asociación de Defensa del Patrimonio España Nostra y la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico. Estas acciones se recogen en un convenio de colaboración entre la comunidad autónoma y las consejerías, en este caso, de Cultura, Hacienda y Administración Pública y el Ayuntamiento. A fecha de hoy, el convenio entre la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Murcia ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Fue el pasado día 25 de mayo y está pendiente de concretar la fecha para la correspondiente firma por ambas partes. El convenio ya está suscrito y estamos trabajando, entre tanto, con el Ayuntamiento de Murcia para realizar las tareas periódicas de limpieza del yacimiento, según consta en las oportunas comunicaciones a esta consejería. Al mismo tiempo, y en esta línea de colaboración, se están invitando periódicamente a conferenciantes de gran prestigio para que participen también en esta metodología, en el trabajo que estamos desarrollando por parte de todas las administraciones, de diferentes académicos de todo el país. Y, además, por último, destacar que, mientras tanto, el Palacio de San Esteban se ha abierto a todos los ciudadanos, se han celebrado actividades culturales desarrolladas, como por ejemplo, con acontecimientos, con conciertos, como el Centenario de Cervantes y Shakespeare, o exposiciones también relacionadas con nuestras fiestas tradicionales. Seguiremos trabajando en dar resultados desde la base técnica y jurídica y seguiremos presupuestando lo que va a significar una transformación de la ciudad de Murcia. Por favor, vaya terminando, señora consejera. Termine, señora presidenta, con la recuperación de San Esteban y su entorno. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o para replicar, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. Bueno, solo felicitar a la consejería porque ha encauzado el proyecto en buena dirección y, sobre todo, porque la metodología empleada es correcta, mejor la investigación y después la puesta en valor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz Valderas. Pregunta. Pregunta.